Las Religiones Orientales Grupo Socrat 3.99 Filosofía y Educación Hinduismo, Confucianismo, Taoísmo y Budismo Las Tradiciones Orientales Dejando atrás las manifestaciones prehistóricas Son las más antiguas entre las que perviven actualmente Incluyendo también aquí al judaísmo Estas tradiciones pueden caracterizarse por tres notas Sus propuestas morales Su ritualismo y su fuerte arraigo nacional Todas ellas afrontan los misterios más insondables de la vida A través de nociones cada vez más refinadas y complejas Con un lenguaje muy elaborado y de contenido espiritualista Haremos sólo una mención de pasada de la religión persa El Zoroastrismo o Mazdeísmo En la actualidad prácticamente desaparecida Salvo algunas pequeñas excepciones en la India Si bien sincretizándose con el hinduismo Es probablemente la religión más antigua de este grupo Y es atribuida a Zoroastro o Zaratustra En torno a 1500 antes de Jesucristo Si bien procede de la tradición anterior Que desaparece en la noche del pasado Lo más característico en ella es la confrontación entre el bien y el mal Procedentes ambos de un Dios único Mazda Trascendente Pero que está presente en el mundo a través de dos fuerzas enfrentadas Que acaban dando lugar a un radical dualismo ético En el que el mal caótico se viene a identificar con la materia Y con el cuerpo humano frente al alma Principio espiritual y bueno que tiende al orden y la armonía El hinduismo Origen El hinduismo es la tradición religiosa predominante del subcontinente indio Principalmente en la India y Nepal Con casi mil millones de fieles Es la tercera religión más extendida en el mundo Tras el cristianismo y el islamismo No hay una fecha precisa y documentada de su nacimiento Y tampoco tiene fundador conocido Sin duda tiene raíces prehistóricas Tanto en las corrientes telúricas En la etapa preindoeuropea Como en las celestes A partir de los Vedas Libros sagrados indoeuropeos Que dan la primera formulación al hinduismo Con anterioridad al año 1800 antes de Jesucristo Se sabe que de la existencia de una cultura o civilización del Valle del Indo Aunque las noticias acerca de la misma datan de principios del siglo XX Debido a una serie de importantes hallazgos arqueológicos Se trata de una civilización autóctona En la que existen datos acerca de una religión claramente telúrica Centrada en el culto a la diosa madre tierra A la que acompaña una divinidad masculina menor Siva Que algunos relacionan con el dios Dionisio En torno a 2000-1800 Se tiene noticia del declive de esta civilización Al parecer debido a las invasiones De los pueblos indoeuropeos o arios Procedentes del sur de la actual Rusia Que se instalan en los valles del Indo y del Ganges Y implantan relativamente pronto una religión de naturaleza celeste y étnico-política Que es la primera expresión clara del hinduismo El contenido y primera expresión definida en esta religión Se encuentra en una serie de libros sagrados Los Vedas Según algunos expertos En realidad no es una Sino varias religiones diferentes A las que se aplica el mismo nombre Dada la complejidad de corrientes, variedades, prácticas y cultos Que registra Es más bien un conjunto Un conglomerado de creencias metafísicas Religiosas Costumbres y rituales Que conforman una tradición sincretista Más bien en la que no existen Ni órdenes sacerdotales Que establezcan un dogma único Ni una organización central Los hinduistas Llaman a esta tradición religiosa Sanyatana Dharma Religión eterna En idioma sánscrito Porque creen que no tiene principio Ni tendrá fin En Santana Dharma Es considerado el orden perfecto Orden cósmico Ley moral Orden social Sentido religioso Camino existencial Se trata más bien de una conducta recta Que de una doctrina Según ellos Ha existido durante más de 5.000 años Consideran el hinduismo Así pues Como la tradición religiosa Más antigua del mundo No obstante El hinduismo actual Se conforma a partir del siglo 3 Antes de Cristo Escritos sagrados Los Vedas Hay un grupo de textos Que se consideran revelados Y que no pueden ser interpretados Sino seguidos al pie de la letra Los cuatro Vedas Escritos entre 1500 y 500 antes de Cristo Rig Veda El texto más antiguo de la literatura de la India Escrito en una forma arcaica del sánscrito Posiblemente después del siglo XV Antes de Cristo Yayur Veda El libro de los sacrificios La mayor parte de sus textos Provienen del Rig Veda Sanma Veda Contiene himnos La mayoría Parte de sus textos Provienen asimismo del Rig Veda Atarva Veda El libro de los rituales Un agregado Varios siglos posterior Sin relación directa con el Rig Veda Los Upanishad Meditaciones místico-filosóficas Escritas a lo largo de varios siglos Desde el 600 antes de Cristo Hay además otro grupo de escritos Que recogen una rica y variopinta tradición Sutras El texto épico Mahabharata Siglo 3 antes de Cristo Que incluye el texto religioso Bahabajita Que pretende ser un resumen o síntesis de creencias El Ramayana Siglo 3 antes de Cristo La épica historia del rey Dios Rama Los 18 Puranas Historias principales Siglo 3 antes de Cristo Hasta el siglo XI después de Cristo Y decenas de pequeños Upapuranas Las castas El aspecto étnico-político de la tradición hinduista Se aprecia de manera evidente En la férrea organización social de las castas Grupo étnicos herméticos Que se excluyen entre sí Aunque en 1940 Se suprime legalmente el régimen de castas En realidad permanece prácticamente intacto En el Rig Veda Se habla de la existencia del hombre originario y universal Purusa De quien proceden los verdaderos hombres De su cabeza De su cabeza provienen los brahmanes Que ejercen una tarea sacerdotal Prioritariamente religiosa De sus brazos De sus brazos Los chatrillas Que asumen el papel de señores de la guerra De sus piernas Los vaisayas Que se encargan de las tareas agrícolas y artesanales Estas tres castas Constituyen la nobleza hindú Solo ellos pueden salvarse Se encuentran además los sudras o suras Que son la tierra pisada por los pies Y que asumen las tareas laborales más penosas Pero fuera de este grupo Como seres inferiores Mínimamente humanos Están los excluidos o intocables Los parias y los dalits Cristianos Carentes de derechos e intocables Los adivasi o dasaya Indígenas autóctonos De piel oscura Nativos Considerados Ínfimos No obstante Dentro de las cuatro castas Básicas Existen Hasta un total De cuatro mil seiscientos treinta y cinco Subcastas Que poseen Sus propias normas y atribuciones Diferenciadas En esta vida Nadie puede cambiar de casta Ello solo puede ocurrir a través de la reencarnación En vidas posteriores De acuerdo con las formas o caminos de purificación Que proporcionan la liberación De la fascinación de lo sensorial De las apariencias de este mundo El camino yoga De las obras Karma Cumplimiento De los deberes y normas relativas A la vida familiar y societaria El karma es una forma de justificación Una ley determinante de la vida en función Del mérito o culpa del alma El camino del conocimiento O Kanana Mediante la meditación Para sustituir la ignorancia Por el conocimiento De que somos parte del Brahman El todo supremo o divinidad Panteísta superior El camino de la dedicación A alguna divinidad concreta Bhakti Los hindúes reconocen más de 300 millones de dioses Si bien En el Rig Veda Existe un grupo selecto De 3339 divinidades El yoga propiamente dicho Que es el camino del autodominio Se trata de dominar las fuerzas corporales y mentales Para alcanzar la armonía consigo mismo y con el mundo Sobre todo con lo divino Atman Brahma Liberándose así Sobre todo de las ataduras De esa prisión Que es el cuerpo El contexto del yoga Es una concepción Panteísta De la divinidad Y del mundo No es una simple higiene O ejercitación física O fisiológica Relajación Respiración Autocontrol Sino una forma de respirar el prana El espíritu o aliento divino del Brahman Lleva a un desinterés por el trabajo Y las preocupaciones de este mundo Las relaciones sociales Reduce el perfeccionamiento humano al autodominio Que vendría a equivaler a la unión con la divinidad Mediante estos caminos se puede escapar a la fatalidad del ciclo de las reencarnaciones Tras la muerte Y ascender por la escala de las castas Hasta que una vez purificada el alma Esta se adentra en el Brahman En el todo divino Diluyéndose en él La divinidad O las divinidades En el hinduismo Como ya se ha dicho El hinduismo es una tradición religiosa En la que sobresale su eclecticismo Es una mezcla o conglomerado de creencias Un mosaico de religiones Incluso con una gran diversidad Con una gran diversidad de credos doctrinales A menudo contradictorios entre sí Incluso de hecho La expresión que se utiliza en sánscrito El idioma de los textos sagrados hindúes Para referirse a la religión Es la de Dharma Que vendría a ser algo así Como una ley cósmica O comportamiento universal y humano Recto En la que lo doctrinal Viene a ser algo secundario o derivado El Rig Veda Se atribuye el origen del universo A la realización de un sacrificio El del hombre gigante primordial Purusa De cuya desmembración proviene El cielo, el sol, la luna y la tierra El viento, los animales y las castas superiores En algún sentido Se considera también una divinidad primordial Sin embargo Elaboraciones posteriores Llevan a una constelación de divinidades Un variopinto y abigarrado panteón En la que se mezclan el politeísmo Existencia de una diversidad de dioses Y el enoteísmo Una jerarquía en la que Destacan un dios sobre los demás El monoteísmo y el panteísmo Sobre todo con la referencia a Brahman O Atman Brahman Ello, el todo Una divinidad impersonal Que está presente en todo De donde emanan todas las cosas A través de los ciclos cósmicos De cuatro millones trescientos veinte mil años Si bien a veces es revestido de atributos personales Siente, piensa, actúa deliberadamente La presencia de Brahman en todos los seres vivos Viene a derivar en una especie de animismo Según la cual todos los seres vivos En especial los animales Y unos incluso más que otros Según los beneficiosos que sean para el hombre Y para la tierra Son divinidad De ahí que se considere especialmente sagrados A ciertos animales Brahman a lo largo de los tiempos Se encarna en avatares O super personificaciones divinas Como Vishnu, Krishna y otras O humanas como Rama A quien algunas narraciones Se refieren también como Dios O Dios hombre, etc En el marco de estos avatares O avataras Se produce una concepción eclética O sincretista Según la cual todos los dioses Y todas las religiones En el fondo son la misma Por si esto fuera poco Se considera que hay también Una cierta identidad de fondo Entre las tradiciones telúricas Pre-indo-europeas Las propias de las culturas primitivas del Indo Y las étnico-políticas de los pueblos arios hinduistas Existen además una tríada o trinidad de dioses Derivados o constitutivos De Brahmán En un principio se cita a Agni Dios del fuego Indra Dios de la guerra Y los dos gemelos Asbim Los jinetes de la aurora Que se reconvierten en otras narraciones posteriores Y más elaboradas En la trinidad hindú Vishnu Shiva Y Brahma Brahma es el creador Y el regulador de la ley del karma Vishnu el sustentador Y Shiva El destructor del mundo Esta trinidad se interpreta a veces como Lo uno múltiple Y se entiende de dos maneras Como una sola realidad Con muchos son nombres Y como la cumbre a la que se llega por muchos senderos Aquí hay otra versión de la trinidad hindú Brahman Aparecería en forma trinitaria denominándose Sant Chit Ananda Sat Es la existencia El ser Chit es la conciencia El conocimiento profundo Y Ananda La felicidad La plenitud En la India Los cristianos suelen recurrir a esta denominación Y modo de entender la divinidad Para establecer el diálogo con el hinduismo Y hacer asumible al Dios trinitario cristiano Por parte de los hindúes Sat sería como Dios padre Yo soy el que soy El que es Como se dice en el libro del éxodo en la Biblia Chit sería como el hijo El verbo El logos Y Ananda sería como el espíritu santo El amor de comunión De esta diversidad de divinidades principales Arrancan las principales ramas del hinduismo Bisnuismo Chivismo Tantrismo Saktismo Y Krishnaísmo Bisnuismo Surge en torno al siglo IV a.C. Toma a Bisnu como Dios supremo O de referencia Un Dios bueno Conservador del universo Busca la unión amorosa Con el Dios Batki Chivismo Rinden culto a Chiva Dios de dos caras Terrible y demoníaco Por un lado Enemigo destructor De dioses Y de hombres Benévolo Por otro La aniquilación del mundo Es también su restauración De acuerdo con los ciclos cósmicos El Dios baila una danza orgiástica Sobre las ruinas del mundo Tantrismo En esta corriente se prodigan los ritos mágicos Se basa en la creencia en la complementariedad de dos principios Que están en la base de todas las cosas Lo masculino y lo femenino En el arte se tiende a la representación de escenas eróticas No tanto realistas como cargadas de simbolismo También utiliza los mantras Palabras secretas a las que se atribuye un poder mágico Tomadas de algún libro sagrado en sánscrito Y que expresan la intimidad y el equilibrio del individuo en el mundo Y mandalas Figuras geométricas Letras o incluso sílabas como el OM El sonido de Brahman Común entre los practicantes del yoga Yogis Saktismo Corriente espiritual marcada por el signo femenino Sitúa a Satki o Kali Esposa de Shiva En la cima del panteón de las divinidades Se le atribuye la energía de la fecundidad divina Inspirada en la madre tierra Es la diosa de la fecundidad y de la muerte Del tiempo destructor del mundo Krishnaísmo Krishna es uno de los numerosos avatares Encarnaciones del dios Vishnu En cambio, según el Krishnaísmo Krishna es la forma principal de Dios De quien emanan Vishnu y los demás dioses Como Shiva y Brahma Se le llama a veces el Señor Oscuro Krishna es un adolescente puber Eternamente de unos 13 años Frecuentemente se le representa Tocando una flauta travesera Atrayendo y fascinando a las gopis Pastoras, puberes de la región de Brindavan La flauta representa la llamada del divino a las almas Que son personificadas por las pastoras La unión de Krishna y su esposa Radha Muy celebrada en templos y fiestas de toda la India Representa la unión del divino con el alma Esta imagen, la unión del amado con la amada Se encuentra en los textos de los místicos De diversas tradiciones espirituales Según sus seguidores, aunque muchos no lo sepan Es a través de Krishna como se salvan quienes prestan devoción A los demás dioses hindúes Doctrina y vida religiosa en el hinduismo Si nos referimos a la cosmovisión y el entramado de la existencia Propios del complejo mundo del hinduismo Es preciso hablar en primer lugar de Brahman Lo uno y el todo, lo que es Es lo único, verdaderamente real El origen y destino de todo Según los ciclos a los que está sujeto el cosmos Todo lo que procede por emanación de Brahman es maya Lo aparente Todas las cosas son emanaciones transitorias del Brahman Su encanto, el sansara, es engañoso y fascinador En otras religiones, el sansara se identifica directamente Con el proceso riguroso de las reencarnaciones Despierta en el hombre el deseo, la conscupiscencia Kama Este deseo es lo que causa en el hombre el mérito y el desmérito Culpa Que constituye el karma Acción Palabras y operaciones de valor moral La ley del karma Determina que el alma ha de purificarse de sus deseos iniquos A través de sucesivas reencarnaciones Los medios o caminos para ello De los cuales ya hemos hablado más arriba Son la acción ascética El conocimiento o meditación La adoración o dedicación a alguna encarnación De Brahman Avatares, divinidades Y el yoga o armonía liberadora Algunos hablan de más de 8 millones de reencarnaciones para el alma Para librarse de la impronta o huella Que le ha dejado su vida anterior La idea de la reencarnación tendrá eco en Occidente A través del pitagorismo y de Platón Siglos VI y IV antes de Jesucristo Pero desaparecerá de este escenario con la filosofía de Aristóteles Y con la aparición y auge del cristianismo Ello ocurre en el transcurso de cada ciclo cósmico Un proceso repetitivo de emanación de las cosas Alejándose de Brahman Y de vuelta a él Mediante una destrucción o cataclismo universal Por el fuego o por el diluvio Que ocurre periódica y exactamente cada 4 millones 320 mil años La vida religiosa es una tensión que dirige hacia la fusión con Brahman El alma, Atman Tiende necesariamente hacia él El espíritu cósmico La unión con lo divino tendrá lugar solo tras la muerte y la total purificación A lo largo de las sucesivas reencarnaciones Que culminarán en este mundo en la pertenencia a las castas superiores Para el hinduismo todas las religiones y sus divinidades son válidas en principio Porque lo sepan o no Todas las divinidades conducen a Brahman Sat, Chit, Ananda O Son distintos nombres de este Asimismo Todas las religiones Vendrían a ser realizaciones de la misma religión Dharma Y según los seguidores de Krishna Todos los que se salvan lo hacen a través de este Dios aunque no lo sepan Este relativismo tolerante en lo doctrinal no existe sin embargo en lo relativo al régimen de castas Que se ve revestido de una extraordinaria intransigencia Observaciones críticas Tras innumerables reencarnaciones subsiste no el individuo, el yo completo responsable de sus actos buenos o malos Sino uno solo de sus componentes, el alma vivificadora de incontables cuerpos Según esto el cuerpo no es propiamente componente del individuo humano puesto que es accesorio, sustituible El hombre es solo su alma Se transita por innumerables cuerpos Más de 8 millones Según algunas tradiciones hindúes Hasta venir a fundirse y desaparecer en Brahman En el todo Donde todas las cosas se disuelven La reencarnación haría justicia De un modo fatalista en el orden Dharma, karma Universal Pero relativiza los vínculos con las personas Los lugares Las relaciones y las tareas Que configuran el argumento de cada vida Puesto que son un mundo de apariencias Inconsistente y también tentador Por otra parte ¿Dónde están o dónde Por otra parte ¿Dónde están o de dónde vienen las muchas almas necesarias Para vivificar los nuevos cuerpos? Según algunas versiones La reencarnación también se produce en los cuerpos de los animales En los que se purifican las almas de sus vidas anteriores Eso significa que la suma total de humanos y animales es siempre la misma ¿Se puede decir que los mosquitos encierran un alma humana o acaso otros organismos vivos como las bacterias? ¿Qué ocurre cuando termina un ciclo cósmico cada 4 millones 320 mil años exactamente Y se inicia una nueva emanación de la que todo vuelve a salir? ¿Se anula el karma de los individuos que vivían en el ciclo anterior? ¿Se han purificado todos? ¿Y si no lo han hecho? ¿Qué ocurre con sus almas? ¿También las almas de los que han obtenido la liberación y se han diluido en Brahman ¿Tienen que volver a reencarnarse? Aquí las respuestas se diversifican según ramas y tradiciones Según el hinduismo, el alma subsistente no conserva su individualidad ni su conciencia Sino que se diluye en Brahman Pero ¿Cómo puede ser un premio el no ser? La no existencia personal También debe señalarse el nulo valor que se reconoce al cuerpo humano Ya que el hombre o la mujer son apropiadamente su alma y su cuerpo un accesorio, una cárcel, un carruaje o vehículo transitorio Mi cuerpo no soy yo Por otro lado, la serie de reencarnaciones convierte en justos elegidos por la divinidad a los triunfadores aquí en la tierra Y transforma en castigos Y transforma en castigos las de culpas anteriores Por ejemplo, las malformaciones de los recién nacidos obligados a cargar con la ignominia pública de haber sido malos en su vida o vidas anteriores Así como a los marginados de cualquier clase en herederos de su propio karma acumulado La creencia en la reencarnación condena al hombre Como en el mito de Sísifo A empujar una y otra vez la pesada roca de su existencia La cual, una vez llevada hasta la cima La muerte cae rodando inexorablemente al valle de la vida para volver a empezar incluso millones de veces Y acabar disolviéndose en un todo Que es lo mismo que la nada Confucianismo y taoísmo Confucianismo El confucianismo surgió en China hacia el final de la dinastía Zhou Una época cuando la guerra y los cambios sociales desestabilizaron los antiguos modos de vida Confucio 551 antes de Cristo 479 antes de Cristo Se preocupó por los problemas sociales y políticos de China De esta época turbulenta y desarrolló un sistema filosófico Casi más que religioso Cuyo propósito principal era traer orden a la sociedad y mantener la armonía en la naturaleza El confucianismo fue la religión oficial de China durante el siglo VII hasta el siglo XX Y ha ejercido una gran influencia sobre China, Corea, Vietnam y Japón Actualmente se considera creencia semioficial en Taiwán China no comunista Así como Siddhartha Gautama, fundador del budismo y el filósofo griego Sócrates Confucio nunca plasmó, es decir, escribió sus ideas en papel Sus alumnos recopilaron muchos de sus dichos en las analectas Creencias principales Las fuerzas del yin femenino terrestre y el yang masculino celeste rigen el universo Su armonía regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana Si esta armonía era trastornada, habría graves consecuencias Este concepto está también presente en fuerza en el taoísmo Doctrina fundada por Lao Tse Lao Tse Para mantener el orden en la familia y las sociedades se debe seguir las cinco relaciones de respeto que forman el comportamiento Uno, los súbitos respetan al gobernador Dos, las esposas respetan a sus esposos Tres, los hijos respetan a sus padres o piedad filial Cuatro, los hermanos menores respetan a sus hermanos mayores Cinco, los amigos se respetan, única relación no jerárquica También estableció otros valores como la honestidad El trabajo arduo y la preocupación por los demás De acuerdo con Confucio Si se siguen estas relaciones de respeto En particular la piedad filial Habrá orden en la sociedad Taoísmo Lao Tse El taoísmo es un sistema de filosofía de vida basado primordialmente en el Tao Te Ching Libro del Camino Tao Te Ching Que la tradición atribuye al filósofo chino Lao Tse Sus enseñanzas parten del concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable denominado Tao Que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las cosas La esencia de la filosofía taoísta se encuentra como ya se ha dicho en el Tao Te Ching El libro de la vía y el poder o del camino y la virtud El taoísmo establece la existencia de tres fuerzas Una pasiva, otra activa y una tercera conciliadora Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí Y es decir que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad Son el yin, fuerza pasiva, sutil, femenina, húmeda Y el yang, fuerza activa, concreta, masculina, seca La tercera fuerza es el tao o fuerza superior que las contiene La palabra china Tao o Tao suele traducirse por vía o camino Aunque tiene innumerables matices en la filosofía y las religiones populares chinas El taoísmo filosófico se desarrolló a partir de los escritos de Lao Tse y Zhuangzi Según la leyenda china, Lao Tse vivió durante el siglo VI antes de Cristo Y tradicionalmente se fecha en el siglo la redacción del Tao Te Ching Aunque según algunas investigaciones actuales es bastante posterior El taoísmo religioso se fundó en el siglo III antes de Cristo Pero no se convirtió en el movimiento religioso organizado hasta el siglo II después de Cristo El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad Si bien a veces no se entiende esta literalmente sino como longevidad en plenitud Lao Tse 604 antes de Cristo Obra principal Tao Te Ching Preconiza armonía del hombre con el Tao El curso etéreo y dialéctico de los acontecimientos Reprueba la guerra, la resignación, la codicia, los prejuicios, los convencionalismos, los tabúes, la desigualdad, la sumisión El sometimiento dogmático a normativas absolutistas o preconceptos prejuiciosos Lealtad filial, nacionalismo, legalismo, sumisión al culto, etc. No posee un dogma al cual los fieles deban limitarse Virtudes, piedad, magnanimidad, abnegación, bondad, sacrificio personal Plantar árboles, entregar algo a la naturaleza u otros humanos Hacer caminos en los mismos modos que los árboles Ser introspectivo, ser analítico, contemplativo y meditativo Fomentar la honestidad y la equidad Enseñar al que no sabe A diferencia del confucianismo Corriente de pensamiento con la que siempre se ha emparentado Yin Yang, pretensión del orden y armonía No tiene coordenadas pretensiones sociopolíticas Sino que es más bien interiorista El budismo Siddhartha Gautama 563 a 483 a.C. Más conocido como Buda, iluminado Fue un sabio en cuyas enseñanzas se basan Una de las tradiciones espirituales y morales más arraigadas en Oriente El budismo Nació en las estribaciones del Himalaya En el actual Nepal Enseñó principalmente en el noroeste de la India Siddhartha significa el que logra su propósito En la figura central del budismo y sus relatos Discursos y reglas monásticas Son creencias que después de su muerte Fueron resumidas y memorizadas por sus seguidores Existen diversas colecciones de dichas enseñanzas Que le fueron atribuidas y transmitidas por tradición oral Hasta ser escritas aproximadamente 400 años después de su fallecimiento Los textos budistas de Gandhara son los manuscritos budistas más antiguos Que han llegado hasta nuestros días Escritos entre los siglos primero antes de Cristo y el tercero después de Cristo Y encontrados cerca de la Hada en el este de Afganistán Actualmente se conservan en la biblioteca británica Buda Gautama no es un dios ni el único ni primer Buda Todos los seres humanos pueden alcanzar el estado de iluminación Pues en esto reside el mayor potencial para ello No obstante en algunas corrientes se ha divinizado a Buda Insistiendo en su origen y destino sobrenatural Hijo del rey o señor feudal Su dodana Perteneciente a la segunda casta Chatrillas Y habiendo fallecido su madre a consecuencia del parto Su padre lo privó de las enseñanzas religiosas y el conocimiento de la existencia del sufrimiento Las biografías narran que pese a los esfuerzos de su padre para ocultarle a los enfermos, los ancianos y el sufrimiento Siddhartha dejó el palacio para reunirse con sus súbditos Y vio a un hombre viejo Su cochero le explicó que todas las personas se envejecían Después encontró a un hombre enfermo Un cadáver en descomposición y un aceta Estos cuatro encuentros deprimieron a Siddhartha Gautama En eso se esforzó en vencer el envejecimiento, la enfermedad y la muerte Llevando la vida de un aceta Gautama renunció a su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante A este hecho se le conoce como la gran renuncia Tras varias experiencias de ascetismo con algunos maestros hindúes Se inclinó por seguir el camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto Y la vía de la meditación Con ello pretendía salir del dominio del samsara y la rueda de las reencarnaciones Habiendo alcanzado el supremo despertar junto con la vía del camino medio Pensó entonces que la liberación del alma llega a alcanzar el supremo estado de nirvana La perfecta paz de una psique Que está libre de todo tipo de ignorancia, avidez, odio y otros estados dolorosos Esto implica de algún modo el olvido y desprecio del mundo Todas aquellas cosas que son producto de la voluntad sankara son pasajeras Luchemos con diligencia para liberarnos de ellas Y en esto consistiría el dharma, la religión u orden perfecto El nirvana perfecto solo se alcanzaría en el momento de la muerte Recibe el nombre de Arhat Aunque Recibe el nombre de Arhat Aquel que ha ganado el entendimiento profundo sobre la verdadera naturaleza de la existencia Que ha alcanzado el nirvana y en consecuencia no volverá a nacer de nuevo Se llama Lama, término tibetano, equivalente al gurú de la India Al maestro espiritual cuya guía es necesaria para que el discípulo recorra el camino hacia el nirvana Buda formó una comunidad monástica, Sangha A los monjes budistas se les conoce con el nombre de bonzos Y se dedicó a predicar y a meditar basana en periodos alternativos Los monjes son el arquetipo del fiel budista Y los responsables de la custodia y la transmisión de las enseñanzas de Buda De algún modo se les puede considerar misioneros El budismo es una religión que busca difundirse como el Islam o el cristianismo Por ejemplo, si bien cada uno a su modo A diferencia del hinduismo, los rituales carecen de importancia El budismo es más bien un sistema de ideas Una religión intelectual Una ética racionalista de algún modo Es una forma de vida individualista El individuo sin intermediarios es el responsable de su destino espiritual También se distancia de aquel en la negación del valor último de las diferencias sociales No se es brahmin o paria por nacimiento Sino por las propias obras Se niega que la existencia de un Dios creador omnipotente y omnisciente Pero si hay dioses o divinidades muy numerosas Sometidas también a la rueda del tiempo El propio Buda ha recibido consideración de divinidad en determinadas tradiciones Algunas de las enseñanzas fundamentales imputadas a Buda son El camino medio Es el término que el Buda Gautama utilizó para describir la naturaleza del camino que conduce a la liberación Las cuatro nobles verdades El sufrimiento es inherente a la existencia Está ligado al sanraza y al insatisfactorio proceso de la reencarnación El origen del sufrimiento es el deseo sensual Los gustos y deleites de los sentidos De las cosas que lo incitan o satisfacen O de las personas aficionadas a ellos Así como la ignorancia y el afán de poseer una identidad Más allá del proceso de las reencarnaciones y del samsara está el nirvana Que es una forma de liberación La vía hacia el nirvana es un Comprender que todas las cosas incluido nuestro yo No es permanente y carece de sustancia propia El noble camino óctuple Es el método a seguir para detener el sufrimiento Visión o entendimiento correcto Intención correcta Lenguaje correcto Acción correcta Modos correctos de subsistencia Esfuerzo correcto Atención correcta Y concentración correcta Anika Todo lo que llega a ser Tiene un final Nada de lo que llega a ser Es en última instancia Plenamente satisfactorio Anadman De nada puede decirse en rigor Que es yo o mío El budismo casi extinguió en la India Por la hostilidad de los hindúes a las invasiones musulmanas Pero se difundió y arraigó en el extremo oriente China en el siglo primero Birmania Sri Lanka Camboya Japón Budismo Zen En el siglo XII Y el norte Tíbet En el siglo XVII En el budismo se llegan a reconocer casi 300 ramificaciones o tradiciones Las más importantes históricamente son el budismo Terrabada El más antiguo El Mahayana El tántrico Sobre todo en el Tíbet Y el Zen El momento presente La quietud Un hombre se acercó a un sabio anciano y le dijo Me han dicho que tú eres sabio Por favor dime qué cosas puede hacer un sabio Que no está al alcance de las demás personas El anciano contestó Cuando tomo simplemente como duermo Cuando como simplemente como duermo Cuando estoy durmiendo Y cuando hablo contigo Solo hablo contigo Pero eso también lo puedo hacer yo Y no por eso soy sabio Le contestó el hombre sorprendido Yo no lo creo así Le replicó el anciano Pues cuando duermes Recuerdas los problemas Que tuviste durante el día O imaginas Los que Podrás tener Al levantarte Cuando comes Está planeando Lo que vas a hacer Más tarde Y mientras hablas Conmigo Piensas En que vas A preguntarme O cómo vas A responderme Antes de que yo termine de hablar El secreto es estar consciente De lo que hacemos En el momento presente Y así disfrutar Cada minuto del milagro de la vida El ataúd de uno mismo En un funeral Uno a uno Los empleados agitados Se aproximaban al ataúd Miraban al difunto Y tragaban saque Se quedaban Unos minutos En el más absoluto silencio Como si les hubieran tocado Lo más profundo del alma Resulta que en el fondo del ataúd Había un espejo Donde al mirar Cada uno Se veía Reflejado Con el Siguiente texto Solo existe Una persona capaz De limitar Tu crecimiento Tú mismo Tú eres La única persona Que puede hacer Una revolución En tu vida Tú eres La única persona Que puede perjudicar Tu vida Y la única Que puede ayudarse Tu vida no cambia Cuando cambia Tu jefe Cuando tus amigos Cambian Cuando tus padres Cambian Cuando tu pareja Cambia Tu vida cambia Cuando tú cambias Eres el único Responsable Por ella Examínate Y no te dejes Vencer El mundo Es como un espejo Que devuelve Devuelve a cada persona El reflejo De sus propios Pensamientos La manera Como tú Encaras La vida Es lo que hace La diferencia Fin De este Ensayo Es como un espejo ¿Por qué? No te dejes Es como un espejo Un espejo Encaras Gracias.